Piloto de la Policía Nacional que realiza labores contra incendio forestal que se registra en el Llanito habló acerca de la ardua labor que realizan desde este domingo con el fin de minimizar el impacto ambiental de esta emergencia. Bueno, desde el día de ayer el área de aviación policial dispuso de dos aeronaves AT-802 para combatir el incendio forestal que se está presentando a los alrededores de Barranca Bermeja. Estamos atacando el incendio, tenemos dos aeronaves con una capacidad de 800 galones, 3.050 litros, una autonomía de cuatro horas de vuelo, hasta el momento se han realizado 14 descargas con 11.200 galones. A pesar del gran esfuerzo que han realizado, la labor continúa para lograr la extinción en su totalidad de las llamas. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la operación sobre el mismo punto, vamos a realizar las descargas que sean necesarias hasta controlar la emergencia. Por otra parte, el piloto se refirió a la magnitud de este incendio, donde asegura que es muy difícil calcular la expansión que ha tenido el mismo. La extensión del incendio es difícil de calcular debido a las condiciones, es un incendio bastante grande. El día de hoy esperamos poder cuantificar esa extensión del incendio. Grande ha sido la labor de estos héroes que junto a los organismos de socorro que trabajan en tierra, han logrado que el incendio no continúe expandiéndose y que se espera pronto se pueda apagar en su totalidad.